Hoy en DX Deportes Extremos nos venimos a Coahuila a la Ruta a la Revolución, pero antes de rutear los voy a invitar a que vayamos a dos de sus lugares emblemáticos y muy turísticos, la Poza Azul y las Dunas de Yeso. Coahuila tiene bellezas naturales que no las puedes creer, existen encantadoras sorpresas en la zona de Cuatro Ciénegas que hoy te mostraremos en DX Deportes Extremos. Si vienes a la Ruta a la Revolución, uno de los lugares que no te debes perder es este, la Poza Azul en Cuatro Ciénegas. La Poza Azul es algo sumamente espectacular, y no solo por el hecho de encontrarse dentro de un ambiente desértico, su belleza y lo de su entorno nos transportan e impactan de tal manera que no tenemos otra opción que rendirnos a su magnificencia. Puedes llegar y hacer un picnic, tomarte la foto y disfrutar del azul paisaje que tiene para ti la Poza Azul en medio de la Sierra de Coahuila. Algo importante que debes saber es que la Poza Azul es una zona protegida y que nosotros debemos aportar un pedacito de nuestra buena conducta para que este lugar siga siendo increíblemente cristalino. Otro de los lugares que no te puedes perder son las Dunas de Yeso en Cuatro Ciénegas. ¿Te imaginas un sitio de ensueño completamente blanco? Pues de X Deportes Extremo se dio a la aventura de conocer las Dunas de Yeso en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Un sitio de conservación y educación ambiental, un verdadero entorno único en México. Pero te preguntarás, ¿por qué visitar unas Dunas de Yeso? Porque al llegar te impresionarás con el escenario blanco que contrasta con el azul del cielo y el tono único de las montañas. También te darás cuenta que son inmensas y que no te da la vista para ver el fin de ellas. Lo mejor de todo, que puedes caminar sus 800 hectáreas disfrutando del paisaje y tomando fotos para tus recuerdos. Apreciarás durante tu caminata diferentes formas de Dunas. Unas muy grandes en forma de castillos, otras medianas donde puedes subir con mucho cuidado y sentir la arena entre tus pies, y Dunas pequeñas que parecen olas blancas. De hecho, siempre será un paisaje diferente. Te invitamos a que visites las Dunas de Yeso y seas parte de este lugar natural que nos regala Cuatro Ciénegas, Coahuila, en México. Ya nos encontramos con Oscar Martínez, él es el organizador de la Ruta a la Revolución. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Ross, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, fascinada con los lugares turísticos que tienen aquí en Coahuila. Sí, muy bonitos y únicos. Oye, platícanos un poco sobre la ruta, ¿cómo es que inicia esta Ruta a la Revolución? Pues empezamos en el municipio de Ramos Arispe, son 260, 280 kilómetros por terracería, la mayor parte. Algunos cruces que ya han pavimentado para llegar a los ejidos, pues ya no son brechas, ya son pavimento, y pasamos por la mayoría de la parte de ejidos del municipio de Ramos. Muy bien. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta ruta? ¿Qué tipo de camino? Pues aquí al principio saliendo de Ramos es algo técnico, mucha roca, mucha piedra, después ya son brechas más largas de velocidad, y pues tenemos un ecosistema semidesértico, puro polvo. Puro polvo vamos a tener el día de hoy en esta ruta. De esto te quería hablar, el clima aquí es extremo, o hace mucho calor, o hace mucho frío. Así es, y de repente un día amanece a cero grados, y el otro día estamos a veintitantos grados. Muy bien. ¿Cómo es que se te ocurre este tipo de ruta? ¿Por qué la revolución? La revolución es por la fecha en el que hacemos el evento. Es en el fin de semana que es la Revolución Mexicana, entonces de ahí nace el nombre de la Ruta a la Revolución. Muy bien. ¿Cuántos participantes vamos a tener, y aproximadamente cuántos kilómetros? 280, 260 kilómetros por ahí. Vienen algunos 240 participantes, más las familias que llegan aparte al Pueblo Mágico de Cuatro Cienegas. Muy bien. ¿Vienen de todo el estado o de otras partes? Sí, vienen de todo el estado, vienen muchos motoclubs, vienen de San Luis, vienen de Estados Unidos, sí, vienen de diferentes partes del país. Muy bien. Oye, pues invita a toda la gente a que venga a esta ruta el próximo año, y por supuesto que conozca los diferentes lugares turísticos que tiene Coahuila. Así es. Queremos invitarlos para que en la próxima ruta nos puedan acompañar, y vengan a disfrutar de las bellezas que hay aquí en el Pueblo Mágico de Cuatro Cienegas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades por esta ruta. Gracias, gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!